Pulpo guisado al estilo de Cherbajo Mundo. Si eres amante de los mariscos, quédate para que vea cómo preparo este delicioso pulpo guisado. Así que en una olla, mi gente, yo puse una capa de ajo, puse verdura, puede ser apio, una mitad de cebolla y condimenté con sal. Entonces vamos a... Ah, le puse un poquito de laurel. Vamos a sumergir el pulpo tres veces hasta que nuestros tentáculos se encojan y se azuten. Bien, entonces usted va a agarrar y lo va a soltar a la última vez. Luego de 40 minutos o 30 minutos, vamos a retirar el pulpo y lo vamos a poner en agua fría o hielo para que corta la cocción. Entonces vamos a picar el pulpo de esta forma, mientras con un sartén vamos a sofreír ajo. Si tú sabes, un poquito de ajo ahí picadito en cuadritos, ponemos vegetales mixtos como cebolla, ají, bueno, el otro ají. Entonces ponemos salsa de tomate o pasta de tomate. Puedes sustituir por tomatico cherry o tomatico bárcelo. Ponemos condimentador de marisco, ponemos un poquito de pimienta al gusto, sazón, si quieres, opcional. Y vamos a incorporar todo esto agregando el pulpo. Condimentamos con pimienta y un poco de limón. Entonces usted va a echarle un poquito de agua para su cocción. Vamos a taparlo y vamos a dejarlo ahí. Y miren qué lindo se ve ese burpo, mi gente, calamardo. Nada, mi gente, usted lo acompaña con lo que usted guste y con lo que tenga en casa. Yo tenía estos tostones, pero usted lo hace con yuca, con mangú, con lo que usted quiera. Tú sabes, Chéder Bajo un Mundo, tú sabes dónde dar para ver más recetas como esta.